... Vamos a decirle el asunto. Vamos, un medio no. Si él no quiere hablar, usted Señor Presidente, Constanza tiene un deterioro progresivo de la carretera El ministro no se apersona por aquí Pero ahí donde está, pregúntele a él que está aquí ¿Dónde está? Señor Presidente, los planes de manejo, señor Presidente, también está acabando con Constanza El deterioro progresivo de la carretera, no vemos que se apersonan las autoridades por aquí No hay ayuda, no hay nada ¿De cuál carretera? De la carretera Casavito-Contanza Pero lo que pasa es que la carretera Casavito-Contanza tiene 123 puntos críticos en los taludes de la montaña Que con las aguas se desprenden Cada vez que ha habido desprendimiento se ha dado el mantenimiento apropiado Se limpia, se limpia la calaneta, se quita todo Pero no podemos hacer nada ante la inclemencia del tiempo Reparar el problema de los 123 puntos críticos que tienen los taludes de la montaña Cuesta más que la misma carretera en sí Y además, y además, hay un problema que están haciendo conuquismo arriba Y ese conuquismo, al hacer conuquismo, entonces hace que las tierras se desprendan ¿Por qué no le han ofrecido apoyo a la empresa que está trabajando? Señor presidente, están acabando con los sábados la inconstancia Estamos esperando que el ministro venga aquí Permiso, cuidado No hay medio ambiente, presidente ¡Gracias! 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 ¡Ja, ya, 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 ya! ¡H tenderlo en el presidente! ¡La almohada, ya, ya, ya! ¡Hlega! ¡Dячadotros! ¡Quandad x2! ¡XV theay! ¡Nada он Augputé! ¡Nada